La empresa televisiva Nicavisión S.A., operadora de Canal 12 Nicaragua, informó este sábado que la Dirección General de Ingresos, DGI, ordenó la ejecución de un embargo arbitrario sobre las instalaciones de la estación televisiva, así como de sus antenas, repetidoras y equipos técnicos de producción, por la demanda de un reparo fiscal que supera los 21 millones de Córdobas, por presuntos impuestos no declarados entre 2011 y 2013. Se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Luden Martí Quirós García, juez tercero de ejecución y embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavisión S.A. por 21 millones de Córdoba a solicitud de la Dirección General de Ingresos, DGI, representada por la Procuradora Auxiliar de Finanzas, Marlen Isabel Ramírez Laguna, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011-2012 y 2012-2013. Actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Vallepeters. Por el momento nuestros abogados están analizando dicho embargo y sus alcances y posteriormente la Dirección de Canal 12 estará dando mayores detalles. La escalada represiva en contra de los medios independientes ha incrementado durante las últimas semanas. El canal 100% Noticias, confiscado y expulsado del aire por la dictadura en diciembre de 2018, también denunció el cobro ilegal que le han hecho llegar la Dirección General de Ingresos y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por una suma de 8 millones de Córdobas, correspondiente al periodo que el medio dejó de transmitir por la censura oficial. El sector privado denunció que más de 200 empresas enfrentan una situación como esta y acusaron al gobierno de emprender una jornada de terrorismo fiscal. Este sábado continuó el asedio policial contra Radio Darío en León, mientras que varios periodistas independientes se enfrentan a juicios arbitrarios acusados de injurias y calumnias por ejercer el derecho a la libertad de prensa. El Tribunal de Conciencia, convocado por la Fundación Arias para la Paz en Costa Rica, concluyó que el Estado de Nicaragua cometió delitos de lesa humanidad cuando fuerzas policiales y parapoliciales torturaron y violaron sexualmente a manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales originadas en abril de 2018. La sentencia indica que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense. Las juezas analizaron cuatro peritajes en materia jurídica, de cadena de mando, de contexto y psicosocial, así como los testimonios de 18 personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual y torturas, cuando fueron detenidas durante las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informó que han documentado 45 detenciones de manifestantes y opositores del gobierno de Daniel Ortega en los últimos 30 días. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica denunciaron una nueva cacería desatada por la Policía Nacional tras la llamada Operación Preso 198, que consistió en pegar carteles de Daniel Ortega en las calles de 132 municipios del país. Al menos seis opositores fueron capturados y puestos en libertad horas más tarde, luego de la protesta que rompió el cerco policial. Esta misma semana, la Alianza Cívica presentó una propuesta de Agenda País para una Nicaragua post-dictadura, que establece cambios profundos relacionados a la justicia, el Estado de Derecho, la división de poderes y la economía. El documento que recoge 12 diferentes acciones propone ratificar el Estatuto de Roma para juzgar crímenes de lesa humanidad y la creación de una Fiscalía Especial Independiente para investigar y castigar a las personas involucradas en la represión contra los ciudadanos desde la rebelión de abril de 2018. Se deberá cerrar de inmediato en esa nueva Nicaragua al chipote y erradicar todo tipo de práctica de tortura. debemos suscribir y ratificar como Estado el Estatuto de Roma, como una clara manifestación de que no compartimos ni estaremos nunca del lado de los crímenes de lesa humanidad. Se dejará sin efecto la ley de amnistía y se deberá devolver todas las propiedades confiscadas a sus verdaderos dueños. El expresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, Upanik, Michael Healy, fue electo como el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, con 14 votos de las 22 cámaras empresariales. Healy afirmó que los empresarios no se sentarán a negociar con el gobierno, mientras este no haya cumplido sus compromisos en materia de restituir las libertades democráticas y los derechos humanos, y prometió quedarse en el cargo por los tres años para los que fue electo. El Ministerio de Salud estancó en tres las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y anunció 150 nuevos contagios, contabilizando hasta el 8 de septiembre un total de 4.818 casos positivos y 144 fallecidos por la pandemia. El reporte oficial dista mucho del reporte del Independiente Observatorio Ciudadano, que hasta el pasado 8 de septiembre reportaba 10.205 contagios y 2.707 muertes vinculadas al coronavirus. La diócesis de Esteli denunció a través de sus redes sociales la persistente persecución oficial del gobierno contra la Iglesia Católica, que esta vez ordenó el cierre de su Instituto Técnico de Agricultura y la cancelación de la residencia del sacerdote colombiano Luis Carrillo, quien pertenecía a la parroquia San Judas Tadeo en el municipio de Condega. Se les ha retirado su residencia en Nicaragua, todo por pronunciarse en contra de las injusticias y la maldad humana, señala el pronunciamiento de la diócesis de Esteli. El obispo de esta ciudad, Monseñor Abelardo Mata, lamentó las decisiones que dejarán sin estudio a cientos de jóvenes. El sitio web Museo de la Memoria contra la Impunidad Ama y No Olvida de la Asociación Madres de Abril fue escogido por un jurado internacional como el mejor portal en la tercera edición del Premio a la Innovación Digital por las Libertades Públicas, promovido por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El Museo de la Memoria.org retrata a las víctimas de las manifestaciones del régimen de Daniel Ortega, iniciadas en abril de 2018. El museo presenta semblanzas, colección de archivo fotográfico, objetos de memoria y relatos sobre los hechos. Además, contrarresta la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas. El crimen organizado y el narcotráfico dejaron 20.8 millones de dólares a la Policía Nacional entre septiembre de 2019 a agosto de 2020, según un informe presentado por Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional. Recientemente, una investigación realizada por el medio digital Chequialo demostró que los decomisos de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico en lo que va del año ya casi supera todas las cifras históricas que la policía ha logrado en un año entero y que en la mayoría no hubo detenidos. El exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador y excoronel Inocente Montano fue condenado por la Audiencia Nacional Española a 133 años y cuatro meses de prisión, como responsable de planear y ordenar, junto a la cúpula castrense y el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, los asesinatos de cinco jesuitas españoles hace 30 años. Entre las víctimas de esta masacre se encontraba el rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Ignacio Ayacuría, y el exrector de la UCA de Nicaragua, Amando López.